A.A.B. Promesa tipo Paulinho, mente rajada, Frenca Arcajada, el dusto de rata es un submarino, y nos vimos es un desafío, estar con cinco sentidos, después de las once con esos cuatro, en solo un estado estamos curtidos, en vez que la acción nada es bardo, por eso somos tan nombrados, por esos panchos que ni cabida, y toda esa puta que la fallaron, lo siento estoy en mi mambo, fueron solo pa' un rato, pinto otro día, hoy sale gira, y si es que me pinta nos asestimamos, se me acerca, no nos acercamos, nos hablan pero no hablamos, usted no hace gata que siempre estamos, metan fruta, rama y escabio, un trago, pinta, pinta, brama, crema tropical, y tu gata viene y me va, porque le encanta cuando escucha este flow gato.